Llegó la mujer del futuro. Qué rico que llegó la mujer del futuro. Bueno, llegó, 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 llegó. Bueno, entonces la mujer del futuro sabe que no debe luchar contra el miedo al fracaso. Oiga bien, la mujer del futuro sabe que no debe de luchar contra el miedo. Porque el miedo es parte integral de nuestra vida. El miedo es parte de nuestro ser. Es el que nos mantiene vivos. Entonces, ¿sabe qué? Vamos a cambiar la perspectiva. Te gustaría cambiar esa perspectiva del miedo y no luchar contra el miedo. No luche contra el miedo. ¿Sabe qué hace? Luche con el miedo. Ponga el miedo a su favor. Y me imagino que te estarás preguntando, bueno, ¿y yo cómo hago yo para no luchar contra el miedo, sino luchar con el miedo? Fíjate en una cosa. Las palabras tienen poder. Cuando tú dices luchar, tu cerebro inmediatamente, con la mera palabra de luchar, ya se está poniendo en modo de qué. A ver, ustedes que ya saben tanto de los tres cerebros que tengo. Cuando yo les hablo a ustedes de luchar, ¿cuál cerebro se activa? ¿Qué cerebro se activa? Cuando yo hablo de luchar. ¿Cuál es el cerebro que se activa? ¿Cuál es el cerebro que se activa? Buenos días. Activa cuando yo hablo de la palabra luchar. ¿Cuál es el cerebro que se activa? Hay una lucha. Hay que luchar. Hay que ponerse la camiseta. Vamos a luchar. Cuando yo digo lucha, yo tengo tres cerebros. Y entonces cuando yo digo lucha, ¿cuál cerebro se activa? Vamos a ir por partes. Esperen un momentito. Yo miro... ¿Dónde tendré yo mi cuaderno? ¿Qué cerebro se activa? Dije, ok. Nosotros tenemos tres cerebros. Tenemos un cerebro... Esto es una combinación. Esto es una combinación. Nosotros tenemos tres cerebros. Tenemos un cerebro reptiliano, tenemos un cerebro mamífero y tenemos un cerebro racional. Los tres cerebros. Cuando nosotros le hablamos al cerebro y le decimos, vamos a luchar, el cerebro que se activa se llama el reptiliano. Se escribe con P porque algunos me están diciendo reptiliano. No es reptiliano, no es reptiliano. No es reptiliano. Es reptiliano. Rep, cerebro. Rep, competiliano. Rep, competiliano. Rectiliano. Entonces ese cerebro reptiliano, ese es el que se activa. Y cuando el cerebro reptiliano se activa, le manda un mensaje al otro cerebro, que es el cerebro límbico, que es el cerebro emocional. Entonces el cerebro límbico o emocional, le manda y le dice, alerta, alerta, alerta. María Inmelda está en combate. María Inmelda está en lucha. María Inmelda está en guerra. Inmediatamente se activa todo el sistema de supervivencia, supervivencia. Listo. Entonces resulta que como nosotros nos distinguimos de los animales, porque tenemos otro cerebro que se llama el racional, que se llama el que piensa, que se llama el que conceptualiza, que es el que lee, que es el que estudia, que es el que tiene inteligencia, porque nosotros tenemos una inteligencia y ese cerebro que tiene esa inteligencia, ese es el que va a leer. Y entonces coge un libro como este, que se llama Todo es posible, inventa tu futuro, y lo abre en esta página que se llama Los tres cerebros y dice lo siguiente. El rectiriano es el cerebro instintivo o de supervivencia y es el que toma acción. Entonces yo te hago una pregunta y mira lo que dice el límbico. El límbico es el cerebro emocional, es el con el que sientes. Entonces, ¿cuál es la emoción que sientes y que nosotras estamos trabajando durante esta semana? El miedo. Y resulta que el cerebro racional es con el que piensas. El problema es que nosotras las mujeres tenemos que aprender a usar los tres cerebros. Si usted permanece en estado de miedo al fracaso, usted está en el estado reptiliano, en estado de supervivencia, en estado animal y fuera de eso está en estado de parálisis. Parálisis. O sea que no tiene acción. Oh my God. Está muy delicado esto. Muy delicado está la cosa. Bueno. Entonces, ¿cómo me salgo de ahí? ¿Cómo me salgo de ahí? Primero tienes que empezar a crear una diferencia entre el ser humano y el animal es que tienes que empezar a educarte. Tienes que empezar a leer. Tienes que empezar a investigar. Tienes que empezar a conceptualizar. Porque el ser humano se distingue del animal en esos conceptos. ¿Para qué? Para obtener entendimiento. Por eso es que es tan importante la lectura. Por eso es que es tan importante el cerebro racional. Entonces, ¿qué me dirías? Que como la pregunta entonces, hola Lupita, ¿cómo estás? Entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo debo de hacer para dejar de luchar y trabajar con...? Fíjense en las palabras. Niñas, usemos el cerebro racional. Niñas, usemos el cerebro que piensa. Niñas, usemos el cerebro que razona. Niñas, usemos ese cerebrito que nos dio Dios, que es el cerebro de la inteligencia y que es el cerebro que nos distingue de los animales. ¿Quieren usarlo? Díganme, sí, yo quiero usar ese cerebro. ¿Cómo se usa? Leyendo, mi amor. Leyendo. Leyendo. Vamos a leer. Perdón. Oh, my God. Vamos a leer. ¿Cómo? Antes de leer, voy a entablar esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál? Cuando, cuál, la persona que racionaliza, la persona que pregunta, la persona que dice, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Esa es la persona que aprende. Entonces nosotros vamos a hacer la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre, luchar contra, luchar contra, luchar contra, voy a poner contra en mayúscula, contra, y, perdón, y luchar, luchar contra. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia muy grande y las palabras tienen poder y el ADN se modifica, se altera, se reprograma con las palabras y eso está científicamente comprobado. Entonces yo tengo una información que me hace a mí percibir la vida de una manera diferente. Yo tengo una información que me hace percibir la vida de una manera diferente. Aquí en este libro hablo de reprogramar tu ADN cuántico y aquí en este libro hablo de que nosotros con las palabras y los sonidos reprogramamos el cerebro y al reprogramar el cerebro reprogramamos nuestras células y al reprogramar nuestras células reprogramamos nuestro ADN cuántico. Entonces mira, esto es una combinación. Maribel Dallino tiene que tener todos sus libros, te lo recomiendo, pero esto es una escuela, esto es una escuela de reprogramación. Nosotros todos los días a las 11 y 11 nos estamos reprogramando. ¿Y cómo nos reprogramamos? Primero usando el cerebro racional que es el cerebro del humano que es el que lee, que es el que conceptualiza. Entonces, todos los libros los tengo que tener. Yo sí los recomiendo, claro, todos los libros los tienes que tener. este es el último y aquí hablo de las palabras, del efecto que tienen las palabras. Llegó Lupita, bravo Lupita, qué emoción, qué gusto. Muchachas, Tony es el que está roncando. Veanlo. Veanlo por aquí. Él es el que está roncando. Estoy en vivo. listo. 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 Vuelvo y empato, voy a hacer una sinnasis. Marimenda, no, algo tan raro. ¿Qué sinnasis? ¿Qué sinnasis? ¿Qué sinnasis? Esa es la pregunta. Mujeres, a educar a las mujeres. Mujer educada, mujer berraca y mujer decidida. Muy, muy diferente. Dejamos de ser las monitas, dejamos de ser los simios. Bueno, resulta que la palabra luchar, vamos a conceptualizar, ¿sí? ¿Quieren conceptualizar? A mí me encanta conceptualizar. Lucha. Cuando yo le digo, a ver. ¿Por dónde escribo? Ah, voy a escribir por aquí. Fíjense y verá. Cuando yo digo lucha, cuando yo digo lucha, la lucha significa pelea. Lea significa combate, significa batalla, significa guerra, significa conflicto, significa disputa, significa discusión, significa, ¿qué más, qué más? A ver, háblenme, háblenme, escríbanme. ¿Qué significa lucha para tu mente? ¿Cómo nosotros estamos reprogramando nuestro cerebro todos los días? Es que yo quiero luchar contra el diablo, yo quiero luchar contra lo malo, yo quiero luchar contra la oscuridad, yo quiero luchar contra el miedo, yo quiero luchar. ¿Ustedes saben qué, cómo está usted actuando en su interior, con su cerebro, con sus bioquímicos, que el cerebro que está despertando usted dentro de usted? Es que yo lucho contra la oscuridad, yo lucho contra la oscuridad, inmediatamente el cerebro dice, hay una guerra, hay una pelea, hay un combate, hay, 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 y entonces se pone en estado de supervivencia, porque cree que hay una bronca. Ahora, a ver, ¿qué es lucha? Hola, buenos días, esfuerzo, exactamente, es que tengo un esfuerzo, es que tengo un alterado, altercado, perdón, altercado, es que tengo una riña, estoy en una riña, estoy en una pelea, es, ¿qué más? Pelea, combate, batalla, batalla, hay una batalla en mi vida, y mientras que yo esté en estado de batalla, tengo activo el cerebro reptiliano, y el cerebro reptiliano es el que me hace tomar acción. Por eso es que no tomo acción, porque yo estoy luchando contra el miedo, como si el miedo fuera mi enemigo. Mientras más miedoso es usted, si lo sabemos manejar, vamos a sacar provecho. ¿Le quieres aprender a sacar provecho a ese miedo tuyo? ¿Eres miedosa? ¿Eres una mujer muy miedosa? ¿Eres una mujer que le tiene mucho miedo al fracaso? ¿Eres una mujer que está paralizada por el miedo al fracaso? Pues mija, le va a decir una cosa, dígame, sí, yo soy una mujer muy miedosa. Y le va a decir, ¿y qué tal si yo le enseño a usted a que ese miedo sea parte de su berraquera? ¿Y qué tal si yo le enseño a usted a que ese miedo sea parte de una mujer berraca y decidida? ¿Y qué tal que es? ¿Usted sabe cómo es usted de miedosa? Donde usted aprenda a trabajar con el miedo. Una cosa es luchar contra el miedo. ¿Oyó? ¿Sí se fija la diferencia? Y otra cosa es luchar con el miedo. ¿Qué cambiamos? Esto se llama una programación. Y es una programación neuro porque le estamos haciendo una programación al cerebro y es de lingüística porque le estamos haciendo una programación de lenguaje. Buenos días, buenos días. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando hablo contra, ¿qué quiere decir contra? La palabra contra, vamos a racionalizar, perdón, vamos a conceptualizar. ¿Qué es contra? Vamos a mirar qué es contra. A eso están los diccionarios, mi amor. Contra, denota una oposición. O, vamos a ver, contra, denota una oposición. Y contrariedad. O sea, que yo misma, conmigo misma, en mí misma, donde mí misma, soy contradictoria. Y resulta que yo, en mi trabajo, ¿sí se fijan? Muchachas. ¿Se acuerdan que nosotros en este día número 21 hablamos de que nosotros tenemos que poner la mente, el cuerpo y el espíritu unificar? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan que nosotros habíamos dicho, que nosotros habíamos dicho que nosotras teníamos que unificar? Nosotros tenemos que ser una. Una. Yo tengo que convertirme en una. Pero dentro de mí, yo estoy en lucha contra, amigo misma, de mí misma. Porque mi espíritu, Dios no me dio un espíritu de cobardía, sino que Dios me dio un espíritu de poder. Pero como nosotras no leemos, como nosotras no investigamos, entonces nos quedamos con el cuerpo que está enfermo, lleno de miedo, por unas memorias que traemos ancestrales. Pero como nosotras somos unas mujeres inteligentes, unas mujeres berracas y unas mujeres decididas, nos fuimos a leer. Y encontramos que en la palabra decía, que en la palabra de Dios decía, que Dios no le dio a la mujer o al hombre o al que sea. Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Esa es la diferencia. Tony está durmiendo aquí y no lee. Pero yo sí leo, mi amor, y eso lo dice en la Biblia. Y no lo inventé yo. Y le voy a decir en dónde lo dice. Espérenme un momentico. Aquí tengo, mi amor, libros, lo que usted quiera. María Emelda, entonces usted, ¿cómo hace? ¿Cuál libro leemos? Pues todos los días le hace un libro, mi amor. Todos los días le hace un pedacito. Todos los días le hace un pedacito de la Biblia. Yo todos los días les paso mensajes en WhatsApp. Ahora, si no lo leen, ¿qué hacemos, pues? Mira, lo dice en Timoteo 1.7. Timoteo 1.7. Porque no nos ha dado Dios. Dios. Porque no nos ha dado Dios. Un es dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que pasa es que nos da pereza leer la Biblia. Sí, ahí está. Míralo, ahí está. Timoteo. Puede leerlo acá. Mira, en esta, mira, rayela, lea, aprenda, distíngase. Y resulta que mi espíritu tiene miedo. Es el espíritu el que tiene miedo. Porque cuando usted estaba chiquito, o cuando le pasó algo en el pasado, o cuando usted hizo algo por ahí a sus ancestros, se quedaron con miedo y la información es eterna, y la información se traspasa de una generación a otra. Y resulta que en mi célula yo traigo miedo, en mi ADN yo traigo miedo. Y entonces resulta que mi trabajo es precisamente dejar esa oposición, dejar esa lucha. Ay, Lupita, me haces mucha falta. Entonces, cuando yo digo contra, estoy diciendo dependencia, estoy diciendo oposición, estoy diciendo contrariedad. Entonces, contra, contra, vamos a ver, contra. ¿Qué significa contra? Contra, contra, entonces contra significa, contra denota, denota oposición. Y mientras María Imelda Cardona, Lupita Martínez, Ana María Garzón. ¿Ana María Garzón? Ana María Vélez. Ana María. Ana María, ¿dónde está Ana María? ¿Dónde está Ana María? Ana María. ¿Dónde está Ana María? Luz López. Adriana. Luisa, ¿ve? Luisa, ¿dónde está? Luisa no está por aquí. Luisa, ¿dónde está por aquí? Mientras ustedes estén en estado de contrariedad, ustedes están en lucha con ustedes mismas. Ustedes tienen un espíritu que está dotado de poder. Tienen un espíritu que está dotado de amor propio y tienen un espíritu que está dotado de dominio propio, perdón, poder, amor y dominio propio. Dios les dio un espíritu, no de cobardía. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotras? Primero, reprogramando nuestro cerebro a nivel de neuronas. Primero, entonces, contra. No voy a seguir luchando, contra. Contra es suposición, contrariedad, dificultad. Cuando yo digo contra, me voy contra, contra. Estoy hablando de, estoy hablando, hablando, hablando de dificultad. Mi amor, seamos inteligentes. Yo no voy a luchar contra el miedo. Ya. Ya les quedó claro por qué. Y cuando usted le habla a su cerebro, ¿por qué? Su cerebro es muy preguntón. Su cerebro es preguntón a morir. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque él es preguntón por naturaleza. Porque Dios nos dotó de sabiduría, de inteligencia. El perrito no pregunta por qué. Porque cuando usted pregunta, usted está interesado en una explicación científica. Porque usted es una persona inteligente. Por eso pregunta. El perrito no pregunta. Tony está calladito. Él no pregunta nada. Él se queda, lo que usted diga, patroncita. No, mi amor, usted no es un animalito. Usted es un ser humano divino precioso. ¿Y por qué? Cuando yo estoy en contrariedad, cuando yo estoy en oposición, mi cerebro no coordino los tres cerebros. Cuando yo tengo tres cerebros, ¿cuántos cerebros tengo? Tengo tres más un corazón. Tengo estos tres cerebros y estos tres cerebros los tengo que unificar. ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo le pongo unificar? Unificar es como un círculo. Yo tengo que unificar esos cerebros. Y cuando yo estoy en lucha, yo no unifico. Lucha una batalla interna, exactamente. Exactamente, mi lupita hermosa, divina, preciosa. Entonces, ¿por qué razón yo no debo de usar la palabra lucha contra? Escríbanme. ¿Por qué razón? Es que tenemos que preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se imaginan? ¿Por qué? Y cuando el niño a usted le pregunte por qué, usted me hace el favor y va y busca en el diccionario y usted le da una explicación al niño de por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué no uso la palabra lucha contra? ¿Por qué? Si usted me responde, escribe y me dice, yo no voy a usar en mi vida la palabra lucha contra, ¿por qué? Y no le voy a decir la respuesta. Usted en este momento acabó de aprender. ¿Y cómo yo sé que yo aprendí? Ay, mi amor, es que, ¿cómo yo sé que yo aprendí? Cuando usted es capaz de escribir, puede ser en su cuaderno, puede ser en la computadora, puede ser en un papelito, porque Tony no escribe. Los que escribimos somos los humanos. Entonces, cuando usted escribe en una hoja y usted dice, ¡Ah! Ya estoy entendiendo, ya entiendo cómo manejamos esto. Tengo una hoja en blanco. ¿Qué hacemos todos los días a las 11 y 11? Ah, ya estoy entendiendo. Lo que yo hago todos los días a las 11 y 11 es aprender a ser humano. ¡En serio! ¡Oh! ¡Verdad! ¡Qué emoción! A las 11 y 11. ¿A qué nos encontramos a las 11 y 11? Aprender a ser humano. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Ay! ¡Qué es esa belleza! ¡Qué es esa emojura! Lupita dice, Tengo tres cerebros, un corazón y un alma, un espíritu. ¿Por qué razón no se puede usar lucha contra? ¡Ah! ¡Ah! ¡Alicia! La respuesta, ya mismo. Lupita, usted estuvo antes de que llegara... Alicia, ¿le puede escribir, Alicia, por qué no puede usar la palabra lucha contra? Si me hace ese favor. Y si no, yo te digo, no hay problema. Luchando, luchando. Lucha, lucha, lucha. Ya te voy a decir. Jueves. Hoy es jueves, ya. ¡Wow! Cómo pasa el tiempo, muchachas. Cómo pasa el tiempo. Listo. No lucho contra el miedo porque es una batalla. Es una guerra que no se puede ganar. ¡Bravo! Tan linda. I love you so much. Si ves cómo me haces de falta. Me encanta, me encanta, Lupita. No lucho. No lucho. Ok. Fíjate bien, Alicia. Nosotros estamos aquí aprendiendo la palabra contra. La palabra lucha. La palabra lucha. La palabra lucha significa guerra. Contra significa combate. Y la palabra contra significa contrariedad. Contrariedad denota oposición. La palabra contrariedad. La palabra contrariedad. Oh, my God. Voy a hacer un dibujito que diga lucha contra. 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 Voy a poner. Voy a hacer un dibujito aquí de lucha. Espérenme un momentito. Yo voy a hacer un dibujito acá. Y voy a hacer un. Ay, estaba haciendo un animal más feo. Mira. Mira. Mira esto. Este es una, algo interno. Entonces, es la lucha, este miedo, digamos que son unos demonios. Esos demonios son los, la maldad, la oscuridad, que hay dentro de mí, pero que yo lo veo así. Todo negro, todo negro, todo feo, que, que me, que me, que me está atacando. Y entonces, ese es, en mi interior hay una niña que está asustada, que ve el miedo como un demonio. Y entonces, yo, en mi interior, creo que tengo que oponerme, creo que tengo que estar contra la pared, creo que tengo que estar en oposición. Y no es así. Y no es así. ¿Por qué? Porque resulta que yo lo que tengo que hacer es unificar. Y la palabra unificar, la voy a, la voy a mostrar. ¿Cómo yo unifico? Yo no tengo que ir en contra, yo voy a unificar. ¿Y saben cómo yo unifico, vean? Voy a unificar así. Esto mismo, que está aquí en lucha, lo voy a meter en una cosa que se llama... ¿Sí lo ven? Un-ni-fi-car. Lo voy a unificar. Porque Dios... Entonces me dices, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque Dios, entonces ahí vamos a meter a Dios. Porque es que Dios lo necesitamos. Somos muy interesadas. Yo soy muy interesada. Y yo a Dios lo voy a poner en mi vida. Porque es que con Dios yo soy más fuerte. Porque Dios no me dio espíritu de cobertía, sino de poder unificar. ¿Entendió? ¿Sí le quedó claro? Y entonces resulta que yo, el poder que yo tengo de unificar. Entonces yo no estoy aquí en lucha. Cambió la lucha. Aquí ya no hay una lucha. ¿Sabes qué? Aquí ya no hay lucha, mi amor. Voy a unificar. Yo voy a coger ese demonio negro, feo, horrible, que yo veo. Y lo voy a envolver en uno que se llama amor. Y me voy a salir de ahí. No me voy a salir de ahí. Lo voy a unificar en una cosa que se llama amor. Y lo voy a revestir. Así, vean. Un baño de amor, mi amor. Parezco una niña chiquita. Lo voy a unir con el amor. Y entonces aquí le voy a poner amor. El amor unifica. El miedo divide. Excuse me. Ponga ahí eso. No se le olvide. El amor unifica. Una persona que ama, una persona que ama, una persona que no ama, divide. Y el miedo divide. Esa es una buena revelación. No lo había visto de esa manera. Por eso me gusta tanto este 11 y 11. Definitivamente esto es maravilloso. ¿Sí lo entiendes, Alicia? ¿Sí lo entiendes, Alicia? Mi miedo. ¿Y sabe qué? Nunca jamás voy a estar en contra. Vamos a utilizar ahora, vamos a reprogramar ahora la palabra con. Una cosa es estar en contra y otra cosa es estar con. ¿Quieres saber qué significa con? Luchar con. Voy a luchar con el miedo. Es muy distinto decir, voy a luchar contra el miedo a decir, voy a luchar con el miedo. Son dos cosas muy distintas. Y si yo digo, voy a luchar por mis sueños, con mi miedo. Ay, ese me gusta, mira, voy a luchar, voy a luchar, voy a batallar por mis sueños, con mis miedos. Queda diferente, queda diferente. Y la palabra con, ¿qué significa? Con. Con es lo mismo que juntar. Con es el núcleo. Es el complemento. Con es unión. Entonces, yo voy a ir con Lupita. Quiere decir que yo voy a ir con otra persona. Es que yo voy a ir con un vestido. Quiere decir que yo me voy a ir con un vestido. Voy a poner, voy a poner, voy a adicionar. Entonces, yo voy a luchar con mi miedo y voy a juntarlos y los voy a unificar con amor. Y me voy a pegar de Dios porque Dios me dio una promesa a mí y a todas las mujeres y a todos los seres humanos. Y Dios dio una promesa que es lo que dice, Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y con esto cerramos el día de hoy. ¿Cómo le pareció? Cuéntame cómo le pareció. Qué rico. Me encantó. Bueno, mis niñas hermosas, me encantó saludarlas, me encantó estar con ustedes. Me pasan, por favor, el dibujo. Aquí lo voy a pasar a WhatsApp. Aquí va mi dibujo de WhatsApp. WhatsApp. Bueno, mañana, cuéntenme qué aprendieron. Qué importante saber el significado de cada palabra. Ahora entiendo. ¡Eso! Hoy voy a actuar con todo y miedo. ¡Eso! Ya no más batallas. No, señorita. Miedosa y todo. Pero usted sabe, usted sabe qué es unir a esta niña con este demonio. Usted sabe cómo es de poderoso. Yo no voy a luchar contra la oscuridad. No, mi amor. Ni crea que voy a luchar contra la oscuridad. No, señora. Es que la oscuridad es parte de mi vida. Y más grande voy a ser, porque como el miedo es tan grande, al yo unificarlo, voy a quedar una mujer berraca y decidida. Porque supe reprogramar mi neurona. Supe reprogramar mis emociones. Supe tener dominio propio. Supe sacar el amor. El amor une. El miedo divide. No se le olvide. No se le olvide. El amor une. Si alguien llega a generar división, no te está amando. El amor unido. El amor une. El miedo divide. Y mientras usted esté con, 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 con quiere decir juntos. Con quiere decir unidos. Es que yo estoy con Dios. Es que yo estoy con, unificando mi oscuridad. Es que yo estoy con. Es que yo estoy con todo. Yo voy con todo. Y cuando yo tengo esa unión, el tengo unido, mi cerebro, fíjense y verá automáticamente que su cerebro dejó de estar en lucha, en combate, en contra, en oposición. Y dijo, claro, porque voy a luchar contra él. Si ese demonio que yo estoy viendo, no, 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 no lo eche de ahí. No lo eche. Venga, venga, le cuento un secreto. Nosotras tenemos que ser más inteligentes. Nosotros nos tenemos que hacer amigas del enemigo. ¿En serio, Marimelda? ¡Claro! No se ponga a pelear con él, que él es muy grande. Y le gana. Nosotras tenemos que ser persuasivas. Ese es el secreto de las novelas. La persuasión. Vamos a persuadir el miedo. Vamos a enamorar el miedo. Vamos a trabajar con el miedo. Vamos a... ¡Oh, my God! Me cayeron como 40-20. ¡Qué emoción! Ya no voy a pelear con el miedo. Yo no voy a luchar contra el miedo. Voy a pelear con mis miedos. Entonces, imagínese yo apoderada de este animal que hay aquí dentro de mí, pero peleando con él mismo. ¿Usted imagina lo valiente que yo voy a ser? ¿Usted imagina la verrajera de mujer que voy a sacar? No me la imagino. No me la imagino. Sí emociona el amor une. A veces me cae mal. A veces me cae mal. Con es incluido. ¡Eso! Con es juntar. Con es unir. Con es... Voy con... Lupita. Venga, Lupita. Agárrese de mi brazo que aquí vamos. Voy con Luz. Venga, Luz. Agárrese que aquí vamos. Voy con... Alicia. Agárrese, Alicia, que aquí vamos. Voy con Adriana. Agárrese, Adriana, que aquí vamos. Y me va a meter el brazo acá. Luz. Agárrese de acá, que aquí vamos, Luz. Venga la mano aquí. ¿Ya la metió? Hágale. Póngala virtualmente. Y entonces aquí va Lupita. Y de Lupita se agarró Luisa. Y de Luisa se agarró Ana María. Y de Ana María se agarró Alicia. Y de Alicia se agarró Laura. Y ustedes saben cómo vamos nosotras unidas. Ustedes saben el poder que nosotras tenemos. Vean, mi amor. Con el miedo incluido. Con el miedo de Lupita. Con el miedo de Alicia. Con el miedo de Ana María. Con el miedo de Adriana. Con el miedo. Oh, my God. Oh, my God. Yo me imagino. Yo me sueño. Yo me sueño. Y con Dios ahí. Diciendo, vean, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Eso! ¡Bravo! Vamos a hacer una fiesta. ¡Tatatatata! ¿Sí ven? ¿Sí ven? Eso. Póngala aquí. No se le olvide. Y aquí tengo otra. Y aquí va Luz. Y aquí va Ana María. Y aquí va Lupita. Y aquí va Adriana. Mi amor. Y somos poderosas. Somos muy poderosas. Muy, pero muy, pero muy poderosas. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobertía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Y amén. Amén. Una valla. Una fortaleza humana. Exactamente. Y ustedes saben que nosotras somos el núcleo de la familia. Y usted sabe que una mujer con amor une todo. Une su familia. Y usted sabe que una mujer con amor mantiene un núcleo. Porque nosotras las mujeres somos el núcleo. Nosotras las mujeres somos el cauce. Nosotras 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 nosotras.